Es una traza donde tenemos la unión oeste con la ciudad de Rosario y la autopista y bueno, una zona donde lamentablemente el deterioro hacía que el transporte urbano de pasajeros no pueda circular, entonces dejaba una amplia zona de acá de la ciudad, de Villa Honor Galvez sin poder conectarse a través del transporte con la ciudad de Rosario. Entonces, para Villa Honor Galvez es una obra muy, muy importante. En este caso es una obra que contratamos por ajuste alzado, o sea que el proyecto lo hace la empresa, los oferentes, por eso hoy abrimos las ofertas, las propuestas de más de 30 millones de pesos, beneficio para vecinos, beneficio para todo el área industrial y está dentro del marco de una importante inversión que viene haciendo la provincia en los temas viales. Nosotros tenemos la ruta 21 que vamos a tratar de ampliar y que impacte en todo lo que es el eje de la avenida en Villa Honor Galvez, tratando de hacer algunas ampliaciones de obra. Hemos mejorado la ruta 24 y estamos trabajando con el intendente para mejorar próximamente, vamos a ver si firmamos un acta para adecuar todo lo que es las calles donde circula el transporte. Y bueno, esto es el inicio, queremos trabajar muy cerca de los municipios y comunas y para eso necesitamos presupuesto, por eso estamos pidiendo a la legislatura, al Senado que nos autorice este endeudamiento. La obra para nosotros es muy buena porque vos viste lo que es la ruta esta, es un desastre. Los chicos que van a la escuela, la gente que usan, todos usamos esta ruta, digamos, como usamos nosotros para salir para Rosario, como usan para ir a la escuela, al dispensario. Para nosotros es muy bueno, es un reclamo de hace años. Un progreso, no solamente para el barrio, sino para la zona, sino también para la gente que viene de otro lado hacia Villa Honor Galvez, tiene una entrada que no va a encontrar un desastre, como dicen todos, va a encontrar una obra linda, nueva, aprobada como para el tránsito fluya y nosotros también. Lo que yo acotaba al intendente y a la gente de Vialidad era el asunto de una vereda como para poder cruzar porque no hay vereda en la zona de nuestro barrio Chiglione, en la zona vendría desde el Soldado Aguirre hasta el cementerio. Y me dijo que sí, que se verá, que se va a tomar en cuenta. Entonces es algo muy importante y algo que uno lo deja tranquilo. Para el barrio, un adelanto, así como dijo el compañero acá a Walten, bienvenida sea, hace mucho que se estaba esperando este tipo de obra. Y bueno, esperemos que con esto solucionemos por lo menos el 70% de los problemas con los colectivos. Así que esperemos que esto sirva como para mejorar la infraestructura así de los barrios, de los tres barrios. Creo que una obra importante nos va a beneficiar, creo que más que nada a nuestro personal, dándole más seguridad, dando un acceso más limpio. Sabemos que la Ruta 22S está en muy mal estado. Creo que va a potenciar la zona, va a permitir mayor movilidad entre el acceso a Cargill y el parque, tanto sea entrando por circunvalación como se va a poder entrar por autopista. Tenemos una comunicación permanente, fluida y trabajando siempre en un sumar, sumar. O sea, la idea es aportar tanto nosotros como parque y el municipio lo que pueda y lo que puede darnos el municipio y lo que no lo pondremos nosotros.